Pescadores y miembros de cooperativas y afiliadas a diversas federaciones que se dedican a la pesca artesanal recibieron el respaldo del Grupo Parlamentario del FMLN a una serie de reformas a la Ley de Autorización para la Creación del Fideicomiso Pescar. El diputado Daniel Reyes nos amplía la importancia de dicha iniciativa. Estamos presentando un pliego de reformas en cuanto a la Ley del Fideicomiso Pescar. Esta ley se crea con la intención de fortalecer la asociatividad y el desarrollo de la pesca artesanal en nuestro país y tiene vigencia desde el 2013. Pero las organizaciones de cooperativistas y federaciones de pescadores nos han hecho una serie de observaciones que se encuentran con ciertas limitantes para poder desarrollar y para poder también tener el acceso más eficiente a este fideicomiso pescal. Una de ellas y de las más principales es poder integrar a todas las federaciones que existen en nuestro país de pescadores y pescadoras. En la actualidad la misma ley de la creación del fideicomiso solamente le otorga la potestad de participar en el comité de dirección a una sola federación. Pretendemos que pueda ser más amplia la participación y puedan tener acceso todas las federaciones. Así también incluir en ese tema los componentes de idoneidad y capacidad de parte de los integrantes del comité de dirección. Aparte de eso, se le pretende dar atribuciones para que sea más eficiente y darle más celeridad al proceso del fideicomiso pescal. Así como también establecer un comité evaluador de proyectos en los cuales se van a ejecutar todo el dinero que proviene de este fideicomiso. Y por supuesto, también importante establecer infracciones tanto leves como graves ante el retraso o el mal uso de los fondos del fideicomiso. De este fideicomiso que pretendemos que sea más eficiente y que pueda llegar a fortalecer aún más el desarrollo de la pesca artesanal de nuestro país. Nosotros como grupo parlamentario estamos en la disposición de apoyar el desarrollo de la pesca en nuestro país. Sabemos que una de las áreas productivas en algunos departamentos, especialmente los que tienen zona costero marina, es el tema de la pesca tiene un papel fundamental. Y en ese sentido, bajo ese compromiso y bajo esta línea de desarrollo, nosotros queremos apostar para que estos fondos que inicialmente fueron establecidos con 800 mil al año, pero que debido a ciertas situaciones en tema de su ejecución, al año únicamente se están ejecutando un promedio de 400 mil dólares. Pretendemos que se logren ejecutar año con año los 800 mil y que haya una apuesta para ir fortaleciendo aún más este fideicomiso, que venga a fortalecer las cooperativas, la asociatividad entre los pescadores y pescadoras para darle desarrollo a esta línea productiva de nuestro país. Henry Vázquez, en representación de los pescadores, nos comenta sobre las reformas solicitadas. Donde vemos la importancia de la actualización de los documentos, agradecer también a todos los actores que nos han estado apoyando en este proceso, que hemos llevado un diagnóstico y hemos visto la necesidad del sector pesca artesanal, así como ustedes lo ven en algunos medios también, que hay una gran necesidad, pero hay pocos recursos, dicen, pero ese recurso necesitamos que llegue verdaderamente al sector pesca artesanal. Es por eso que esta mañana agradecemos a Daniel y a los demás compañeros que han hecho posible este evento. Venimos desde la madrugada, pero vale la pena este esfuerzo. Y esperamos que también los demás compañeros diputados de la Asamblea Legislativa vean con buenos ojos esta reforma que es para este sector. Solo en la Unión, en el Departamento, estamos hablando de 11.000 familias que dependen de la pesca artesanal, sin contar ya la libertad y usulután. Y la reforma va encaminada a todas las organizaciones, ¿verdad?, a nivel nacional. Estamos hablando de alrededor casi de 180 cooperativas que se verían beneficiadas con esta reforma a la ley del Fede y Comiso Pescar. Y este momento es histórico, ¿verdad?, para poder darle ese seguimiento a la pesca, que hay esa deuda con el sector y que igual aquí nosotros lo que estamos pidiendo es que nos ayuden a seguir trabajando. Nada más. Trabajo es lo que pedimos y eso es lo que queremos hacerlo con las herramientas necesarias para poder llevar ese Fede y Comiso, esa arte de pesca, esos equipos, esas herramientas al sector pesca artesanal y que sea más democrático al momento de que lleguen las ayudas a las demás organizaciones. Muchas gracias.